Muy buenas gente, soy Toavionce y hoy tenemos nuevo regalo misterioso en Pokémon Púrpura y Escarlata y no es nada más y nada menos que nos regalan en el día de hoy al Pokémon Mew, sí, lo habéis oído bien y este regalo estará disponible desde ahora mismo, desde hace 15 minutos hasta el lunes 15 de septiembre de 2023 a las 14.59 UTC, es decir que todavía tenéis un montón de tiempo pero cuanto antes lo tengamos pues mucho mejor y la verdad que es muy fácil, pulsamos el botón E-Case, vamos a regalo misterioso, vale recibir mediante código o contraseña vale, así que ya pulsamos aquí encima, recuerden que tenéis que tener la conexión a internet de vuestra consola Switch y es súper fácil este código, vale, se llama Get Your, vale, con esto, con el cero, Get Your Mew, vale, no hay más ahí lo tenéis, de hecho también os lo voy a poner en la descripción de este vídeo para que lo podáis copiar directamente pero ahí lo tenéis, vale, Get Your Mew, pulsáis el botón ahora más, vale, se está realizando la comprobación no apagues la consola buscando regalo y ahí tenemos el Pokémon singular Mew, recibimos este regalo ya y lo tendremos por aquí, recuerda que se agradezco muchísimo un pedazo de like, suscríbete al canal si no lo estás y activa la campanita porque ya sabéis que me ayuda muchísimo y que siempre que puedo os traigo el contenido al mismo tiempo que está saliendo ya en el juego, ahí lo tenéis, ahí tenéis el Mew, la verdad que muy muy bonito y al ser gratis pues vayan todos a canjearlo rápidamente, ahí lo tenéis, vale, ya lo tenemos por aquí así que nada, estate atento al canal, le voy a traer todos los regalos misteriosos y nada gente, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente